Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que el canciller Álvaro Leiva acaba de pronunciarse sobre la llegada del líder opositor Juan Guaidó a Colombia. Según el canciller, Guaidó no está invitado a la cumbre de mañana sobre Venezuela, pero además dijo que entró en forma inapropiada al país. No se sabe, obviamente no es que quieran participar, no está invitado, por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley.